Sábado 12 de febrero del 2022 Cambio de contexto Jeroboam mandó a hacer dos becerros de oro del primer libro de los reyes en aquellos días Jeroboam rey de Israel pensaba para sus adentros el rey no todavía puede volver a la casa de David si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor acabará por ponerse de parte de Jeroboam rey de Judá y a mí me matarán por lo tanto después de consultarlo Jeroboam mandó a hacer dos becerros de oro y le dijo al pueblo ya no tienen para qué ir a Jerusalén porque aquí tienes Israel a tu Dios el que te sacó de Egipto él colocó uno de los becerros en Betel mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan además mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Levi instituyó una fiesta el día 15 del octavo mes parecida a la que se celebraba en Judá él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros y ahí en Betel designó a los sacerdotes para los templos que había construido Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam palabra del Señor te alabamos Señor la gente comió hasta quedar satisfecha del santo evangelio según San Marcos gloria a ti Señor en aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenía que comer entonces llamó a sus discípulos y les dijo me da lástima esta gente ya lleva tres días conmigo y no tiene que comer si los mando a sus casas en ayunas se van a desmayar en el camino además algunos han venido de lejos sus discípulos le respondieron y donde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente él les preguntó ¿cuántos panes tienen? ellos le contestaron siete Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo tomó los siete panes pronunció la acción de gracias los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran y ellos los fueron distribuyendo entre la gente tenían además unos cuantos pescados Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran la gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron siete canastos de sobras eran unos cuatro mil Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús ¿cuántas veces nos volvamos a otra parte por de no ver a los fratellos y esto es un modo educado de decir en guanti bianchi arrangiatevi de solos y esto no es de Jesús esto es egoísmo que los pocos panes y pescados condivisos y bendecidos de Dios bastarono por todos y atención no es una magia es un segno un segno que invita a tener fe en Dios Padre Providente el cual no nos hace falta mancaremos el nuestro pan cotidiano si no sabíamos condividerlo como fratelli cuando se deja de creer en Dios enseguida se cree en cualquier cosa Gilbert Keith Chesterton Ángelus Domini Nunciabit María Nunciabit Espíritu Santo Ave María Gracia plena Dominus Tecum Benedicta tui Mulieribus et Benedicto frutus ventris tui Iesus Eceancilla Domini Ave María Gracia plena Dominus Tecum Benedicta tui Mulieribus et Benedicto frutus ventris tui Iesus Et verbo un caro factum est Ave María Ave María Gracia plena Dominus Tecum Benedicta tui Mulieribus et Benedicto frutus ventris tui Iesus Santa María Ave María Amén. Gloria a Padre y a Filho y a Espíritu Santo. Gloria a Padre y a Filho y a Espíritu Santo. Gloria a Padre y a Filho y a Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.